Canel, tienes un problema muy, pero que muy serio. Señores, miren la información que acaba de sacar sobre el régimen cubano el periódico The Hill. Este es un periódico súper importante norteamericano publicado en Washington DC que se centra en la política, negocios y relaciones internacionales. Este periódico está estrechamente ligado al Congreso de los Estados Unidos, a la presidencia, a las campañas electorales. Miren ustedes la información que sacó ayer 25 de octubre. Malísimas noticias para Canel y Raúl. Y esto va a afectar desgraciadamente al pueblo cubano. Este es un artículo de John Suárez. Les voy a mostrar algunos fragmentos terribles, señores. Dice, la dictadura cubana tiene un grave problema con las personas que viven en Israel. El 7 de octubre los terror de Hamas mataron a más de 1.300 israelíes. Hirieron a más de 3.360 personas y lanzaron más de 6.300 cohetes. En una declaración formal difundida ese mismo día, el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano culpó a Israel y a su cómplice, Estados Unidos, de la violencia. Al hacerlo, continúa difundiendo una narrativa falsa que se origina en la propaganda contra Israel. Y ahora empieza lo serio. Los funcionarios cubanos se han estado reuniendo durante el último año con funcionarios de alto rango de Irán y Hamas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán visitó Cuba y se reunió con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Bueno, presidente no. El 5 de febrero para conversar sobre temas de interés mutuo y temas internacionales. El 25 de febrero, Middle East Monitor informó que una delegación de Hamas visitó públicamente al embajador cubano en el Líbano. Ay, Dios mío. No van a salir más nunca de la lista de países patrocinadores del terror. Jamás. Señores, por esto. Es que Cuba no tiene crédito. Esto es lo que hace que los cubanos no tengan ni comida ni medicinas. Y la culpa es de Canel. Continúa el artículo. En esa reunión, el embajador Jorge León Cruz reconoció el derecho legítimo de los palestinos a defender su tierra. Los palestinos están luchando por una causa justa. El 15 de junio, el presidente iraní se reunió públicamente con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, en La Habana. En resumen, tanto el grupo terror, Hamas, como su principal patrocinador, Irán, tienen estrechas relaciones con el régimen comunista de La Habana. La dictadura cubana ayuda a los terror. En el Medio Oriente. Oigan esto, oigan esto ahora. Permite, además, que Hezbollah mantenga una base en Cuba y proporciona inteligencia a Hamas. Señores, esta información viene del Mossad. Esto no es una cosa de jueguito. Viene del Mossad y es una cosa muy seria. La dictadura cubana también tiene una larga historia en contra del pueblo de Israel. En 2019, los funcionarios cubanos prohibieron a los niños judíos usar kippah en la escuela. Fidel Castro prohibió en 1994 la importación de carne koshner a Cuba. Desde 1959 hasta 1973, La Habana mantuvo relaciones diplomáticas con Israel mientras apoyaba el terror contra los israelíes. Castro elogió el establecimiento de la Organización de Liberación Palestina, OLP, en 1965 y estableció vínculos con el fatal palestino en Argel y Damasco. Castro presentó a los miembros de la OLP en la conferencia tricontinental celebrada en La Habana en enero de 1966. Esta conferencia, escuchen esto, respaldó a organizaciones revolucionarias y terror en Europa, América y Asia con el objetivo de cambiar el orden mundial en una dirección autoritaria. La Unión Soviética ayudó a los estados árabes en el periodo previo a la Guerra de los Seis Días en 1967. Después de su derrota, los soviéticos iniciaron una campaña de medidas activas que resultó eficaz en la creación de una narrativa falsa perjudicial para Israel y Estados Unidos. Eli Cohen y Elizabeth Boyd explicaron una parte de esta campaña en un artículo de lectura obligada de 2019 titulado La KGB y las operaciones de propaganda perjudicial para Israel. La operación 6G fue una medida activa de la KGB diseñada para sembrar la desaprobación mundial hacia Estados Unidos e Israel. Esta narrativa es la que la dictadura en La Habana sigue repitiendo hasta el día de hoy. Fidel Castro, por ejemplo, comparó a Israel con la Alemania de Adolfito, el del bigotico. Esto fue el 15 de octubre de 1979. En 2014 Castro condenó los esfuerzos israelíes para defenderse del terror de Hamas. La hostilidad de la dictadura cubana hacia Israel no se limitó a la retórica y su asistencia a los terror. Cuba también participó en acciones militares directas. Castro rompió relaciones diplomáticas con Israel el 10 de septiembre de 1973, pocos días antes de que comenzara la guerra de Yom Kippur. Durante esa guerra, 3.000 soldados cubanos participaron en el ataque a Israel, junto con fuerzas de Egipto y Siria y sus fuerzas expedicionarias de Arabia Saudita, Argelia, Jordania, Irak, Libia, Kuwait, Túnez, Marruecos y Corea del Norte. La Habana llevó a cabo una operación secreta para enviar apoyo militar a Siria. Participaron una brigada de tanques, pilotos de helicópteros, agentes de comunicaciones y agentes de inteligencia y contrainteligencia. La brigada estaba al mando del general Leopoldo Cintafrías. Los soldados salieron de Cuba, oigan esto, con destino a Siria, vestidos de civil y con pasaportes falsos que los identificaban como estudiantes universitarios. Se les proporcionó equipo militar soviético, incluidos tanques T-62 y artillería de cohetes SAM. En total, 3.000 cubanos participaron en la guerra. Las tripulaciones de tanques cubanos lucharon junto a las tropas sirias en su guerra de agresión. Según un Foreign Report, 180 cubanos murieron y 250 resultaron heridos en ese conflicto. El factor sorpresa resultó en pérdidas significativas para Israel, tanto en vidas como en equipo militar. Las zonas civiles también fueron afectadas con 2.800 israelíes muertos y 8.800 heridos. En resumen, el régimen de Castro lleva décadas buscando la destrucción de este pequeño estado, tanto en su retórica como en sus acciones. Los funcionarios cubanos también han discriminado a los judíos cubanos y han difundido tropos en contra de ellos. La Habana ha tenido y sigue teniendo un problema con este pueblo. Señores, esta información es extremadamente seria. Aquí ustedes tienen un resumen del historial del régimen apoyando la violencia. Y esto salió nada más y nada menos que en un importante periódico político de Washington DC vinculado al Congreso. Todo esto, más la información del Mossad, de una posible base de Hezbollah en Cuba, hace que el régimen siga en la lista de países patrocinadores del sur, lo cual se traduce en más carencias para el pueblo cubano, más crisis, más hambre, miseria. Pero señores, la culpa la tiene Canel, y la tiene Raúl, y la tiene el difunto Fidel y el PCC. Aquí están las pruebas de su conducta mataperra. Oye, ¿qué hacen ellos metidos? Ponte a pensar a Ceres. ¿Qué hacen ellos metidos en un conflicto ajeno a miles de kilómetros de Cuba apoyando la violencia? Y más, con el hambre que hay en Cuba, compadre. Que de lo que ellos tienen que preocuparse es de que Cuba tenga papas, tomates, medicinas, carne, leche, pollo. No, no, no. De mataperros por el mundo sembrando violencia, participando en cosas ajenas, extrañas, y los cubanos de a pie son los que sufren el impacto. Tú te das cuenta, este informe de The Hill va a hundir aún más a Cuba en la miseria, pero repito, las culpas de Canel y del PCC. Y les voy a decir una cosita para los manipuladores, este informe no es en contra del pueblo palestino, para nada. Lo que hace es mostrar el apoyo reiterado durante décadas del régimen a la violencia. Desde aquí yo reitero mi deseo de que ambos pueblos, Israel y Palestina, resuelvan el conflicto de forma pacífica. Es muy triste la pérdida de vidas humanas en ambos bandos. Habiendo dejado esto bien claro, tengo que decirles la verdad. Luego de este informe, señores, la situación de Cuba va a empeorar mucho más. Pero ya ustedes saben quiénes son los culpables si no salimos de Canel, y de Raúl, y del PCC, y de todas estas cosas. Nuestra isla nunca va a conocer la prosperidad, ¿ok? Nada, yo les mando un abrazo y hasta la próxima. Espero haberlos ayudado. Si crees que este trabajo lo merece, suscríbete a YouTube, activa la campanita, like y seguir en Facebook. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!